El Cristo no? Hey! Jesus Cristo! Que? Jesus Cristo? ¿Qué pasa? Es Jesús Cristo porque todas maneras tienen que quedar un chingo nomás? Idris! Que! Que es como? Idris! El Tcholacito de una vida se queda! Que es que tu dinero? El Cristo no viene aquí de chingazo a tu madre! Una señora me dijo, Cristo no dice eso wey! Él se tocaba como en tu! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Gegocitos! ¡Si no me da video! ¡Me voy con el otro! ¡Gegocitos! ¡Dónde me desclame! ¡Te va a romper tomar el culo! Bueno, no le dio... Bueno, no le dio video al cliente, dijo bien digno, dijo... ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡No! ¡Que vaya más oscura que haría! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no lo hiciste de paredes, tepe! ¡Y! ¡Ya no lo hiciste de paredes, tepe! ¡Tepe, tepe! ¡Yo te dije que te, hombre! ¡Ah, bueno, ¡paredes, te! ¡Tepe! Ve... ¡Vete, ve, ve, ve! ¡Vas malo tan rico! ¡Hola! ¡Ahhh! 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 ¡Tepe, tepe! ¡No te digo que... ¡Ahhh! ¡Hola! ¿Me han dado buscando? ¿Necesitas dinero? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que yo te pida? ¡Bájate los pantalones! ¡Bájate los pantalones! ¡Bájate los pantalones! ¡No te behaves! ¡No me parece que te metas por delante! ¡No me cagas pa fuera! ¡Ahhhh! ¡Por los pones como que estuvieras buscando a los pantuflos debajo de la cama! Y en otro rato como que ya salió el camino y chido ¡Hijihihihi! ¡Qué Hampelago, maldito cabrino de amor! que empezó a escuchar el típico ruido de Caddy ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el típico? Es Platanito ¿Qué es el típico ruido de Caddy? ¿Qué es el típico ruido de Caddy? ¿Qué es el típico ruido de Caddy? ¿Y cuántos años tienes? ¿Qué es el típico ruido de Caddy? ¿Qué es el típico ruido de Caddy? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué es el típico ruido de Caddy? ¿Qué es el típico ruido de Caddy? ¿Qué es el típico ruido de Caddy?